a chile vendría a trabajar fernando también preguntan alguien me contrataría en chile pero sin duda mucha gente te quiere pero pero con todo gusto iría a chile a trabajar con todo gusto yo les voy a decir lo siguiente ustedes considerenlo como un acto de respetuosidad si voy a chile voy a mi casa y ustedes dirán pero a ver muéstrame el pasaporte dice ahí república argentina no creo en las fronteras no creo no creo que no creo en los nacionalismos no 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 me encaja los nacionalismos le hicieron mucho daño a la humanidad fíjense en las dos guerras mundiales nada más que las dos guerras mundiales para darse cuenta yo iría a chile porque iría a mi casa como cuando vos viniste manuel acá a la argentina y te sentiste en tu casa totalmente totalmente sí me sentí muy querido y y y y y y y